Vos tenés la hora de enamorarte, ¿puedes enamorarte? Te digo que ese es Lauro No me hicieron enamorar Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejó de preguntar ¿Qué nos pasó? Y cuando estábamos bien se complicó Ya no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi celda Porque se viene, no te se va No me pidas tiempo que se me va Te pides y pides y no es nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este león Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta dulce tan grande vale, vale peor ¿Qué nos pasó? Y cuando estábamos bien se complicó Ya no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Y cuando estábamos bien se complicó Y cuando estábamos bien se complicó Ya no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo Es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo Es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Y cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Lo pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró, se desenamoró Lo pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?